Y llegó el chingalín a Panamá Chingalín de Panamá, a favor Por eso es que a ti lo traigo yo Chingalín de Panamá, a favor Por eso es que a ti lo traigo yo Lo canta en San Miguel En Guandias y Pedregal Calidonia y Catedral Mi nuevo chingalín aplaudió Chingalín de Panamá, a favor Por eso es que a ti lo traigo yo Chingalín de Panamá, a favor Por eso es que a ti lo traigo yo Pueblo nuevo y pan de azúcar Decidí que hasta el Darío Todos ellos me pedían Un nuevo chingalín en Panamá Chingalín de Panamá, a favor Por eso es que a ti lo traigo yo Chingalín de Panamá, a favor Por eso es que a ti lo traigo yo Lo traigo para enseñarlo A mi gente en Panamá Y el que ya quiere aprenderlo Chingalín de Panamá, a favor Chingalín de Panamá, a favor Por eso es que a ti lo traigo yo Chingalín de Panamá, a favor Por eso es que a ti lo traigo yo Chingalín de Panamá, a favor Acabó 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 Mi chingalín sin galín Acabó Mi chingalín sin galín Acabó Pero mi chingalín sin galín Acabó En Panamá mi chingalín Acabó Y la verdad que acabó Se quedó Acabó E Acabó 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 El Acabó Están Acabó